este día de hoy. Buenas noches, por acá ¿quién tengo? Buenas noches Juan Patricio, buenas noches Milenita, buenas noches Victoria, buenas noches por acá tengo Daritza, buenas noches, Grady's buenas noches, Luis Machuca buenas noches, Evelyn buenas noches, iPhone buenas noches María Soledad, buenas noches Esteban, buenas noches por acá tengo Emilio, buenas noches Marjorie, buenas noches 4159 me aparece un número buenas noches, Miss buenas noches, por acá tengo Nayarit Coffre, buenas noches Marco Torres, buenas noches Susi, buenas noches Ricot, buenas noches Víctor Moyano, buenas noches Víctor, Karina Cáceres buenas noches Marisol, buenas noches Fernando, buenas noches María Teresa Katín, buenas noches por acá tengo Fernando Bustamante parece que te saludé buenas noches y por aquí tengo a Carolina Ángel buenas noches Casa Clever eres tú me acordé buenas noches buenas noches a todas las personas que ya se están conectando este día martes buenas noches Carlos Iribarri buenas noches Militza buenas noches Diego buenas noches bienvenidos gracias por acá me dice Esteban gracias por ayudarnos a cumplir esta meta profesora de que pues para eso estamos acá por supuesto está disponible todo el equipo de práctica test por supuesto para poder ayudarlos a que ustedes cumplan por supuesto y puedan obtener su licencia de conducir muy bien recuerden que nosotros les damos las herramientas pero los que tienen que hacer el trabajo son ustedes ok así que vamos que se puede a seguir estudiando y haciendo muchos test Carmen Bravo buenas noches profesora es mi última clase he aprendido y espero que me vaya bien el lunes en mi examen te va a ir bien Carmen a seguir haciendo harto test nomás de aquí al lunes buenas noches Clara Pinto Caterin Forma buenas noches bienvenida Caterin Silvio buenas noches Karina buenas noches saludos desde Punta Arenas mira Karina que bien buenas noches Bárbara Costa buenas noches hoy es mi primer día en Zoom con ustedes mira que bien bienvenida Bárbara acá te vamos a explicar cómo funcionan estas clases Mariani buenas noches buenas noches a todos vamos a ver cómo está el ciclo de estudio Magali Vera buenas noches Flux hola mañana me toca prueba que te vaya bien pues a seguir nomás esta clase te va te va a servir mucho y mañana por supuesto súper concentrado y que te vaya increíble Miriam buenas noches gracias me dice acá Karen buenas noches Mariani te manda suerte vamos a ver cómo funciona este ciclo de estudio como muchos de ustedes saben el ciclo de estudio se divide en 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor ya hicimos la primera semana completa ya vamos en la segunda semana hoy nos toca la sesión número 7 que habla sobre conducción en circunstancias especiales mañana miércoles nos vamos con conducción eficiente informaciones importantes el día jueves y el día viernes terminamos con la pauta del examen práctico la pauta del examen práctico justamente es lo que dice vamos a estudiar punto por punto qué es lo que te van a evaluar les recuerdo ah terminamos el viernes el ciclo y desde el día lunes la próxima semana comenzamos nuevamente desde la sesión número 1 por lo tanto las personas que se vienen recién conectando por supuesto que los esperamos durante toda la semana para que se puedan poner al día los capítulos que faltan en el caso de cualquiera de ustedes que se haya perdido o quiera volver a reforzar un capítulo en particular les recuerdo que en su cuenta premium ustedes pueden encontrar todos los capítulos disponibles grabados para que los puedan repasar muy bien les recuerdo el método de estudio en práctica test realicen muchos muchos test muchos ¿cuántos? mucho ojalá más de 100 ojalá ya haga hartos recuerden que en el municipio hay muchas preguntas que puede salir y puede salir cualquiera lean el libro siempre es bueno repasar el libro yo siempre recomiendo ojalá lean un capítulo al día en este caso ¿para qué? para no llenarse de información hay gente que me dice uy yo me leo el libro en un día la verdad es que en un día la verdad es que te confundes entera muchas veces no sirve de mucho siempre es bueno ir pausado un capítulo al día y participen de las clases que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende muchas veces en la lectura muy bien vamos a comenzar entonces sesión número 7 conducción en circunstancias especiales por acá tengo Gustavo López profesora le cuento que hoy tuve la prueba y aprobé bien Gustavo felicitaciones perfecto de por supuesto de parte de todo el equipo de práctica test te mandamos muchas muchas felicitaciones y mucho éxito en todo lo que continúa profesora yo puedo conectarme todos los días pero en la noche porque trabajo me parece estupendo no hay problema Esteban les recuerdo que la clase de las 11 de la mañana es el mismo tema de las 21 horas siempre va a ser el mismo porque de alguna forma nos acomodamos a los distintos horarios que tengan las personas ok gracias por la instrucción felicito profe veo su pantalla negra felicidad o soy yo nomás dice Diego felicidad los demás me ven bien o ven la pantalla negra me están viendo bien o solamente es Diego que dice que la pantalla se ve mal donde estoy yo bien se ve bien se ve bien se ve bien consejo a leerlo con audio el libro es más fácil si Esteban es más fácil bien perfecto entonces Diego eres tú ya tú tienes que acomodar por supuesto tu conexión perfecto todos me dicen que me veo bien profesora le comento que mañana tengo mi examen estoy nerviosa Anabel tranquila te va a ir bien confía en ti confía en ti gracias de verdad excelente la página exactamente de qué Gustavo para eso estamos para poder ayudar a todas las personas muy bien vamos a comenzar entonces la sesión de hoy nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial nos vamos a la sección de temarios les recuerdo que aquí en esta parte inicial les recuerdo que tenemos los audiolibros podcast para las personas que no les gusta leer y prefieren escuchar tal audiolibro disponible muy bien perfecto nos vamos donde dice temario B y aquí buscamos el tema que vamos a estudiar el día de hoy y aquí está el tema que vamos a estudiar buenas noches Jesús no te preocupes buenas noches profesor el examen cuánto dura el teórico disculpa el teórico tiene tú tienes un tiempo de 45 minutos para responder ya 45 minutos dura el examen muy bien pero generalmente se termina antes de los 45 minutos vamos entonces conducción en circunstancias especiales vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia especialmente cuando existe aquaplanning nieve niebla o fuertes vientos y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles vamos a ver las distancias de verificación con luces bajas y luces altas que nos dice el libro del conductor buenas noches Carlos el libro del conductor nos dice que con luces bajas nosotros podemos llegar a ver ropas oscuras hasta 25 metros con luces bajas podemos ver ropas claras hasta 60 metros con luces bajas podemos ver ropas con reflectante hasta 125 metros también con luces altas podemos ver ropas oscuras hasta 150 metros podemos ver con luces altas ropas claras hasta 300 metros y ropas con reflectante hasta 450 metros en este caso según este análisis que podemos hacer claramente con luces altas vemos mucho más que con luces bajas pero tampoco podemos andar por la vida conduciendo con luces altas ya que las luces altas solamente se utilizan cuando hay muy poca iluminación ya cuando el lugar está muy oscuro o cuando de alguna forma vamos a generar o realizar alguna maniobra en este caso que necesitemos ver más allá como por ejemplo un adelantamiento un sobrepaso o en este caso cuando nos enfrentemos a una curva y el lugar tenga muy poca visibilidad ok pero cuando nos encontremos con otro conductor hay que bajar las luces de manera inmediata cuando se deben encender las luces del vehículo para poder ver y ser visto se deben encender desde 30 minutos después de la puesta de sol o sea al atardecer hasta 30 minutos antes de su salida al amanecer y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario ¿a qué se refiere con eso? en este caso si usted va circulando por ejemplo en un lugar que está muy oscuro cuando vas a ingresar un túnel por ejemplo tenemos que encender las luces ok por eso cuando las condiciones lo hagan necesario usted tiene que saber que en zonas urbanas siempre las luces obligatorias van a ser las bajas en zonas rurales o caminos o caminos las luces obligatorias son las altas recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente importante no baje las luces cuando se encuentre con peatones en vías interurbanas o también las autopistas podríamos llamarlas siempre tiene que llevar las luces encendidas ya sea de día o de noche cuando lo adelanten proporciona quien la adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo las luces altas de su vehículo deberán alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento muy bien pero en este caso vamos a encender las luces y alumbrar el camino del otro conductor pero efectivamente cuando él ya se pone delante tuyo tenemos que bajar de inmediato las luces para no molestar recuerde no cambiar el color de las luces delanteras que pueden ser solamente blancas o amarillas en este caso todas lo que son las luces violetas fluorescentes etcétera por supuesto están fuera de la norma es importante que cuando llevemos carga siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo si lleva carga pesada en la parte posterior puede variar la proyección de las luces el volante tiende a ponerse más liviano cuando hablemos con carga justamente vamos a hablar de ese tema muy bien ahora vamos a ver la conducción con carga buenas noches Grady's ¿qué horario aproximadamente serían estos cambios de luz? depende de la estación del año Grady's porque la verdad es que el amanecer en el verano no es lo mismo que el amanecer en el invierno muy bien por lo tanto eso tenemos que ir regulándolo según la estación del año en la cual nos encontremos Lucy Hill buenas noches la conducción la conducción con carga puede modificar la maniobrabilidad del vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales la aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar encontrará que se la dea más en las curvas y va a necesitar más espacio para adelantar con una carga pesada en la parte posterior del automóvil o sea en la parte de atrás ¿qué va a pasar? usted puede sentir el volante más liviano la dirección puede estar más liviana y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado porque la dirección va a estar tan liviana que el vehículo casi se va a tender a girar solo también pueden salirse de foco los faros delanteros lo que quiere decir que las luces en vez de alumbrar hacia adelante pueden tender a alumbrar hacia arriba con una carga pesada en la parte delantera al revés tender a girar menos claramente por el peso del vehículo un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le va a permitir una distribución más uniforme de la carga al poner carga al interior de su vehículo no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor nunca lleve objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles en este caso si tú vas a llevar algún tipo de carga adentro del vehículo por supuesto deben ir bien atadas o ajustadas para que esto no vaya a golpear alguna persona al llevar carga extra la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás tengan que cambiarlos por unos de mayor tamaño consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió o también algún tipo de alguna persona especialista en el tema porque imagínate a lo mejor tienes que hacer un viaje muy largo y tienes que llevar tu vehículo cargado con personas y además equipaje por supuesto tenemos que revisar hasta qué punto podemos llevar los neumáticos que tenemos o en definitiva cambiarlos muy bien cuando usted cuando lleve carga controle las sujeciones de la parrilla procure que la carga no pueda desplazarse al frenar girar o acelerar sujetándola firmemente si cubre la carga con una lona considere el efecto del viento producido por la velocidad en este caso si usted va a poner una lona tiene que ajustar la lona en este caso a la parrilla porque esto se va a tender a inflar y finalmente puede afectar la aerodinámica del vehículo o también por supuesto va a comenzar a sonar y también afecta también la comodidad en nuestra conducción no sobrecargue la parrilla tenga consideración con la estabilidad del vehículo y obviamente la resistencia del techo conducción con remolque Gustavo López sigan disfrutando de su clase quería solo darle las gracias que tengan buenas noches buenas noches Gustavo mucho éxito Gustavo Karina aquí en Punta Arena ya se oscurece en invierno a partir de las 17 horas claramente que sí conducción con remolque fíjese que la licencia clase B le permite conducir su automóvil con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos ¿qué quiere decir esto? tanto el peso del vehículo más el peso del remolque no deben superar los 3.500 kilogramos ¿está bien? recuerde que al conducir remolques debe instalar espejos adicionales es importante que cuando conduzca remolques con capacidad de carga superior a 750 kilogramos estos deben llevar atención dos tipos de freno primero son los frenos de inercia que funcionan con el mismo peso del remolque y además tenemos que instalar un freno de emergencia en caso que el remolque se pueda desprender del vehículo entonces en resumen cuando yo llevo un remolque sobre los 750 kilogramos hay que instalar estos dos tipos de freno el freno de inercia y el freno de emergencia es importante siempre revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad antes de comenzar a conducir control que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta ¿qué es la esfera? es donde se engancha el remolque también se le llama coco que es donde se engancha el remolque a eso se le llama también esfera ¿ok? entonces tiene que estar bien enganchado tenemos que revisar que el remolque vaya bien enganchado como ya decíamos que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas que todas las luces funcionen y estén limpias que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto que las patas y las ruedas de apoyo estén bien sujetas y atornilladas que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y también tenemos que cerciorarnos que el sistema de frenos funcione correctamente y aquí tenemos por supuesto un video explicativo vámonos ahora a la conducción en autopistas antes de hablar de este tema vamos a diferenciar qué es una autopista vamos a diferenciar los tipos de vía a eso me refiero muy bien porque es importante saber esto porque de alguna forma las los tipos de vía o clasificación de vías por ejemplo una autopista no es lo mismo que un camino tenemos que saber muy bien en qué se diferencia por ejemplo una calle o avenida es una zona o vía de zona urbana destinada a la circulación de peatones animales y vehículos la calle puede ser una vía más pequeña y la avenida una calle de gran tamaño que permite gran tránsito de vehículos que es un camino el camino generalmente se sitúa en la vía rural destinada al uso de vehículos animales y peatones la autopista fíjese acá que es una autopista esta vía tiene la función de permitir largos desplazamientos contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación y estará siempre separadas por zonas densamente pobladas incluyen peajes es decir son de pago generalmente las autopistas unen regiones ya por ejemplo las que tenemos en zona urbana también las autopistas Vespucio todo eso también son autopistas la autovía vías de similares características de la autopista pero no es igual está especialmente adaptada para zonas urbanas ¿por qué? porque en una autovía tú puedes encontrar zonas de descanso puedes encontrar mayor cantidad de entradas y salidas de una autovía generalmente las curvas son mucho más cerradas y pueden ser gratuitas o de pago y no cuentan con asistencia hay muchas autovías que en este caso no son de pago ¿muy bien? las autopistas obligatoriamente sí son de pago ¿perfecto? vamos entonces ahora a seguir con nuestra lectura ya que sabemos esto ahora podemos continuar vamos entonces en autopistas en autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente es importante que usted utilice los espejos permanentemente y esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos cuando vaya a circular por una autopista siempre asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio verifique que los parabrisas espejos luces y focos estén limpios en este caso el libro del conductor es súper claro en decirnos que en una autopista tenemos que pensar más rápido ¿por qué tenemos que pensar más rápido? porque vamos a mayor velocidad generalmente en una autopista puedes alcanzar velocidad de 80 100 hasta 120 kilómetros por hora por lo tanto todas nuestras decisiones tienen que ser acertadas tenemos que conducir de manera precavida pero siempre comprender que en una autopista generalmente o siempre tenemos que circular a una mayor velocidad ¿ok? en este caso eso como ya les decía acá planifique su viaje sepa dónde va a entrar a la autopista y dónde la va a abandonar afortunadamente las autopistas están súper bien señalizadas ya uno sabe claramente cuánto falta para la próxima salida generalmente se anuncia por dónde tienes que entrar cuántos metros faltan para salir entonces uno siempre tiene que estar atento cuando ya falten pocos metros para salir por supuesto tienes que ubicarte en la pista derecha y por supuesto comenzar a buscar la pista de desaceleración que justamente vamos a hablar de ella a continuación buenas noches Miriam en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades o en este caso usted todavía no está preparado para alcanzar altas velocidades fíjese que la conducción en autopista no es difícil la verdad es que es bastante más simple ¿ya? pero como les digo el factor velocidad es súper importante porque todas nuestras decisiones tienen que ser bien tomadas y de manera segura en este caso si tú ya te sientes capacitado y como se dice ya tienes todo el como se dice el kilometraje de vuelo como dicen los pilotos en este caso también hay que tener experiencia hay que tener seguridad hay que tener tranquilidad para poder conducir correctamente en una autopista cuando usted tome la autopista ¿qué tiene que hacer? para ingresar a la autopista existe una pista especial que se llama pista de aceleración usted debe permanecer en esa pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad los que circulan por la autopista tienen prioridad en caso de no encontrar una brecha segura deténgase hasta que esta se produzca ¿qué quiere decir esto? que cuando usted va a ingresar a una autopista usted va a ingresar por una vía lateral lateral a la autopista ¿ok? que se llama pista de aceleración que te permite ir tomando velocidad para poder incorporarte a la autopista pero esta pista de aceleración tiene un final ya entonces en este caso imagínate tú llegas al final de esta pista de aceleración y todavía no te puedes incorporar a la autopista porque hay muchos vehículos en ese caso se le acaba la pista de aceleración usted se detiene y espera tranquilamente hasta que por supuesto se pueda generar este espacio para que usted se pueda incorporar a la pista ¿bien? use los espejos y para asegurarse corrobore volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración recuerden que tenemos un punto ciego una vez que haya abandonado la pista de aceleración permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar a otro vehículo en algunas autopistas el peaje por utilizarlas no se paga de manera convencional sino que existe un sistema de cobro electrónico así la cuenta llegará a su domicilio usted no debe ingresar a una autopista en la que opere dicho sistema de peajes si su vehículo no cuenta con este dispositivo especial Televía o el TAD en este caso otro sistema complementario vigente ¿bien? perfecto coque al dar el examen práctico piden ir en la autopista la verdad es que hasta donde sé no ¿ya? no no conozco una ruta que tome autopista para nada por lo menos no conozco ningún municipio que tome autopista ¿qué pasa si la autopista te pide que vayas a 100 kilómetros por hora y vas a 80 kilómetros por hora? te tienes que mantener en la pista derecha Cleber si usted va a ir a menos de 100 kilómetros por hora por supuesto siempre por la pista derecha ¿cuál es la diferencia entre carretera y autopista? esta es una pregunta que hemos analizado mucho porque la palabra carretera es una palabra súper amplia y fíjate que la palabra carretera yo el otro día vi el término de dónde viene la palabra carretera generalmente el término carretera es un término súper antiguo ya es un término súper antiguo que se ocupa hace muchos años entonces antiguamente se le llamaba carretera a todo a la autopista a la zona urbana a los caminos a todo se le llamaba carretera ya como vamos a ir a la carretera y fíjate que la palabra carretera viene de la palabra carreta es una palabra antigua que antiguamente pasaban las carretas por el camino por eso se le dice carretera entonces es un término muy antiguo es un término general ya que no se que no se no se no se asocia en este caso por ejemplo a la autopista muy bien las policías de tránsito no te molestan cierto no se asocian en este caso a la autopista ni a un camino ni a nada de eso es como un término más general en mi vida casa casa Cleber me dice pero policías de tránsito no te molestan cierto profesora o si para qué Cleber te molestan no ahora si vas a 40 kilómetros por hora en una autopista porque vas muerto de miedo claramente que te pueden multar ya claramente te pueden multar les pregunta esta en el examen teórico si perfecto comprendido se debe ir en la pista derecha comprendido gracias Emilio entonces estábamos hablando de la pista de aceleración entonces cuando entremos a la pista a la autopista tenemos que usar los espejos para asegurarnos voltear la cabeza recuerden que nos podemos encontrar con el punto ciego una vez que usted haya abandonado la pista de aceleración permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar como ya les decía ah ya lo dijimos hablamos de la televía del tag ok para poder integrarse a la autopista por supuesto tenemos que tener tag en nuestro vehículo para ingresar a las autopistas existe una pista especial que se llama pista de aceleración y fíjese que para salir de la autopista existe otra pista especial que se llama pista de desaceleración que esta pista de desaceleración cuando te dice no sé a 300 metros salí a tal lugar que tú tienes que salir por ahí tú sales y te integras a una pista lateral donde comienzas a bajar la velocidad por eso se le llama desaceleración porque comienzas a bajar la velocidad para poder integrarte finalmente a la caletera que está al costado de la autopista y ahí por supuesto ya tenemos que empezar a circular como zona urbana ojalá a no o sea a no más de 50 kilómetros por hora cuántos kilómetros tengo que ir en autopista depende generalmente está señalizado Esteban pero en autopista generalmente se circula a 100 o 120 kilómetros por hora obviamente la señalización te lo va a confirmar el tag se paga porque son de otros países la carretera no el tag se paga porque de alguna forma es el derecho a utilizar el auto en la autopista no sé si tendrá que ver que son de otros países pero es el derecho a usar una carretera más expedita eso eso es lo que uno paga la pista izquierda en la autopista se utiliza exclusivamente para adelantar vehículos generalmente la pista izquierda generalmente en la autopista tienen tres pistas la pista izquierda generalmente se utiliza para poder realizar adelantamiento pero también podemos ver personas que van al máximo de velocidad también circulando por la pista izquierda pero siempre es importante saber siempre es importante saber que siempre es importante saber que tenemos que dejar liberada la pista izquierda para realizar un sobrepaso recuerden que las autopistas como son de un sentido de circulación o sea todos los vehículos van hacia el mismo lado yo puedo pasar o sobrepasar puedo adelantar o en este caso solamente sobrepasar tanto por la izquierda como por la derecha y obviamente se debe dejar liberado ese espacio muy bien o esa vía se debiese dejar liberada para eso muy bien estábamos hablando entonces de la pista de desaceleración que es la pista donde uno sale de la autopista muy bien vámonos a los túneles la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos un correcto comportamiento en ello supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras cuando deba circular por un túnel asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido al interior si no va con las luces encendidas préndalas al ingresar al túnel aun cuando éste posea iluminación hágalo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás suyo confundan sus luces traseras con las de freno quítese las gafas si las lleva puestas cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación esté atento a las señales de mensaje variable que existan que significa eso estemos atentos a la señalización dentro del túnel tenga cuidado con la presencia de charcos causados por agua goteo por goteo o agua que se filtra si se produce un taco encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante aunque circule despacio o esté parado apague el motor si de su vehículo si el tránsito se ha detenido cuando si el vehículo sufre un desperfecto dentro del túnel encienda las luces de emergencia si no puede mover su vehículo permanezca en él y junto a los demás ocupantes con cinturones de seguridad puestos y espere por asistencia si puede mover el vehículo sáquelo de aquí o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias apague el motor y espere por ayuda si requiere pedir asistencia hágalo exclusivamente de teléfonos SOS ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llama siga las instrucciones del personal del túnel muy bien y ahora llegamos a la conducción en situaciones o condiciones climáticas adversas Esteban un túnel no es lo mismo que las autopistas ¿verdad? no Esteban no es lo mismo ¿ya? María Soledad yo he visto a mi hermano cuando sale del túnel se coloca al tiro las gafas de sol para que no le dé ceguera con la lucha del día totalmente de acuerdo María Soledad ahí viene un concepto de lo que habla María Soledad que se llama la ceguera real temporal que habla de estos cambios de luminosidad a la cual el ojo se tiene que adaptar generalmente cuando miramos los focos de frente o cuando salimos de un túnel tenemos que estar preparados porque van a ver unos milisegundos que vamos a estar con un 0% de visión cuando cerramos los ojos para poder adaptar la visión a este cambio de luminosidad a eso se le llama ceguera real temporal y en este caso por supuesto como dice María Soledad es muy bueno ponerse los lentes de sol inmediatamente para no hacer este choque con la luz luces recomendadas o las luces bajas si en túnel si luces bajas en túnel la lluvia vamos entonces condiciones climáticas adversas que tenemos que hacer cuando comienza a llover siempre reduzca la velocidad cuando comienza a llover las primeras gotas son las más peligrosas puesto que se mezclan con el polvo y aceite que pudiera haber en la carretera recuerde tener neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener buena adherencia para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realiza de manera progresiva bombeando el pedal de freno ¿qué quiere decir esto? en el caso que usted por ejemplo ha tenido su vehículo expuesto a la lluvia por mucho rato antes de comenzar la conducción presione y suelte el pedal de freno varias veces para que el freno se seque ¿ok? a eso se le llama bombeo es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos el doble el aqua planning o hidro planning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad claramente porque si se conduce a si tú vas a exceso de velocidad y pasas por este charco corres el riesgo que el neumático no se adhiera al pavimento y pueda provocar que el vehículo comience a patinar ¿qué medidas tienen que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos con la lluvia? siempre compruebe con frecuencia que la marcha si los frenos responden porque al mojar se pierden eficacia y hay que secarlos frene con suavidad y progresivamente siempre a pedaladas cortas no de manera brusca porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y el vehículo se deslizaría sobre ellas como si fueran patines aumente la distancia del vehículo que va adelante ojalá al doble como ya nos decía la lectura anteriormente y reduzca la velocidad siempre que comience a llover usted baje la velocidad de inmediato recuerde que las primeras gotas son las más complicadas ¿bien? ahí tenemos por supuesto un video explicativo nos vamos ahora a la conducción con nieve Paz Bustos me dice ¿ese bombeo se debe hacer siempre en lluvia? ¿se recomienda hacerlo el día del examen? considerando que estamos en invierno y nos puede tocar lluvia el día de la prueba práctica si te tocó el día de tu prueba práctica te tocó lluvia es bueno hacerlo ya no vas a tener problemas es bueno hacerlo pero si no hay lluvia si no hay agua no es necesario hacer ¿ok? no es necesario hacer el efecto bombeo los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite igual que la lluvia recuerden que la nieve es agua ya por lo tanto claramente que los primeros copos de nieve son súper peligrosos siempre es importante manejar en cámara lenta a muy baja velocidad utilice la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad y las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine evite los cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno en este caso ¿por qué la marcha más alta? siempre el libro del conductor en la conducción con nieve nos habla de la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear si yo voy a 30 kilómetros por hora a una velocidad constante y sostenida tengo que utilizar la marcha más alta que mi vehículo me permita emplear con esa velocidad ¿por qué? porque así evitamos que las ruedas patinen esa es la explicación que dice el libro del conductor aunque sea de noche no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado ¿ok? en este caso si usted pone las luces altas y está nevando va a haber una verdadera pared blanca use también las luces antiniebla cuando conduzca con nieve medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos y prevenir deslizamientos ¿muy bien? Karina me dice si el auto es automático se debe reducir solamente la velocidad si Karina si el auto es automático solamente conducir a una baja velocidad y mantener esa velocidad evitar bajar y subir la velocidad mantenerte en una velocidad constante eso es lo que dice el libro del conductor primero ¿qué medidas tenemos que adoptar? como norma general cuando haya nieve conduzca lentamente y de forma suave como cámara lenta sin movimientos bruscos en la dirección ni en los cambios ni cambios de marcha repentina los frenos acelerador embrague palanca de cambios dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad con respecto del vehículo que va adelante en un pavimento resbaladizo su distancia de tensión es mucho mayor que en condiciones normales utilice cadenas al menos en ruedas motrices a veces parte de la nida que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en los tapabarros retírela las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por otros vehículos con el cuidado de no dañar las partes bajas del suyo con los montículos centrales procure no adelantar suba pendientes lentamente y a una velocidad sostenida que significa velocidad sostenida una velocidad constante si voy a 20 km por hora me mantengo a esa velocidad porque al tratar de recuperar velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices y el vehículo se detiene será muy difícil reanudar la marcha use la marcha atención aquí aparece de nuevo esta recomendación use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha descienda las pendientes descienda las pendientes lentamente ya velocidad moderada y en una marcha baja aquí ya cambiamos la marcha frene con el motor cuando se dice frene con el motor es como frenar con el vuelito y usando los frenos lo menos posible con mucha suavidad y anticipación para evitar patinazos al entrar a una curva hágalo una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección muy bien perfecto Victoria en una conducción con lluvia en zona urbana ¿qué velocidad recomienda al momento de manejar? mira si en zona urbana el máximo es 50 kilómetros por hora primero que todo no podemos pasar esa velocidad créeme que es una velocidad prudente es una velocidad bastante prudente si vas a bajar la velocidad porque está lloviendo demasiado 40 kilómetros es una velocidad prudente también muy bien depende la tormenta que te pille muy bien pero nunca por supuesto subir de los 50 kilómetros por hora Watson me dice profe recién andaba manejando veo que el 90% de los conductores andan con luz alta en zona urbana y me molesta mucho mis ojos qué raro sí hay personas que la verdad es que son bueno ahí habla cuando hablamos de convivencia vial ahí es cuando hablamos del respeto ya el tema del respeto es a ver y la solidaridad entre los conductores o sea yo no para qué voy a poner luz alta si no la necesito en ese momento solamente para qué para molestar a otro ya entonces la idea es no ser así ya yo sé que que es lamentable a mí también me pasa veo mucha gente con luces altas pero qué va ya qué voy a hacer muy bien pero la idea es que nosotros no seamos como esos conductores ok esteban teniendo lentes se puede manejar claro que sí pues usted puede manejar con lentes puede sacar su licencia con lentes así que no hay problema obviamente si lo que lo que tienes es muy grave a tu visión por supuesto que ahí va a haber por supuesto una deberías tener un certificado médico que te permita saber si puedes conducir o no María Soledad les recomiendo ver mi clase de manejo de práctica test con el profe Moisés María Soledad tienes toda la razón conducí justo el día de la lluvia y pendiente y subida y bajada en la cuesta barriga en youtube es muy buena y les ayudará bastante ver cómo se hace sí sí María Soledad sí te vi bueno el profe Moisés es uno de nuestros profesores de práctica test por supuesto un excelente profesor y lo pueden encontrar en youtube ya así que por supuesto se ponen se ponen vayan a nuestro canal de youtube y ahí pueden ver muchos videos y justamente aparece María Soledad en ese video con el profe Watson en ese caso qué se puede hacer si tú ves que otro conductor mira generalmente qué hace uno como conductor si yo veo que el otro viene con las luces muy altas y viene muy molesto generalmente uno puede hacer como cambio de luces para avisarle que baje la luz si la persona no es amable no la va a bajar ok así que hay usted mucho cuidado mucha prudencia trate de que no le pase nada baje la velocidad ok trate de alguna forma adaptar su visión a la situación que está enfrentando para eso tienes que bajar la velocidad de Watson ya vámonos a la conducción con hielo con nieve hay que tener cadenas sí hay que tener cadenas el hielo reduce o incluso elimina la adherencia en carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo es donde es más probable que una calzada esté resbaladiza? los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular las partes heladas tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera porque el vehículo se está deslizando podríamos decir sin arriesgarse frenando como si flotara ello es un indicio que tiene que tener en cuenta eso significa que en ese caso si usted siente que la dirección está liviana y siente que el vehículo se puede estar deslizando en el hielo tiene que dejar de acelerar ¿ok? primero dejar de acelerar y luego comenzar a frenar suavemente también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igualmente aplicable cuando se debe conducir con hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta atención con esto que es pregunta de examen hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan en conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas la niebla la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover la niebla atención requiere calma y que usted no se empeñe en ver más que lo que realmente puede ver qué medidas debe adoptar para mejorar la visibilidad y la adherencia todo lo expuesto anteriormente para referirnos a la lluvia y la nieve puede ser también aplicable en casos de niebla además debe recalcar que si es importante lo que sea oportunamente es muy importante que usted sea oportunamente visto por los demás conductores recuerden que la niebla es agua en suspensión por lo tanto todo lo que hablamos de la lluvia lo que hablamos de la nieve todo eso es aplicable para este caso con niebla siempre mantenga encendidas sus luces bajas estas al proyectarse directamente hacia el suelo se ve más y mejor y nos vamos guiando por las demarcaciones que eso es muy importante no conviene utilizar las luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas de suspensión no dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndanos simultáneamente con las luces bajas las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan por atrás aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante va a tener más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de la velocidad o maniobra de quien va adelante reduzca su velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante ponga especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le serán de gran ayuda a la trayectoria seguida muy bien entonces las demarcaciones recuerde que son todas las líneas que están pintadas en el piso por supuesto que nos van a guiar en nuestro camino muy bien profe ¿qué me dice? profe para circular por nieve tengo que acelerar rápido para poder llegar a un cambio alto y así poder circular lo que pasa es que a ver tienes que ir a una velocidad muy baja el libro del conductor nos habla de mantener una velocidad constante si voy a una velocidad baja a 30 kilómetros por hora me tengo que mantener ahí ¿ok? la aceleración y ahí poner el cambio que mi vehículo me permita ampliar con esa velocidad evitando acelerar o aumentar la velocidad o aumentar y disminuir la velocidad eso no es bueno para conducir con nieve Watson me dice ¿qué significa la adherencia? profe esa palabra no la entiendo adherencia significa cuando se pega el neumático con el pavimento a eso es cuando se adhiere se pega a eso se refiere Watson si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros vamos a la última condición climática adversa que es el viento el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo ¿qué medidas se pueden adoptar? reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria atención con esto que es pregunta de examen sujeta el volante con firmeza y gírelo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución que esté muy atento para evitar posibles desvíos muy bien perfecto hemos llegado al final de este capítulo aquí está por supuesto la normativa legal por supuesto que sustenta en este caso el contenido de este capítulo tenemos un video de apoyo acá del profesor Marcelo que es uno de nuestros instructores en la escuela de práctica test y por supuesto el test de la unidad muy bien vamos entonces a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren correcta a ver si no tenemos cadenas en auto te saca multas cuando te sacan multas cuando hay nieve generalmente cuando hay nieve están por supuesto hay personas hay fiscalizadores hay carabineros que en este caso no te van a dejar subir si no es con cadenas ya no es que te saquen una multa no te dejan avanzar en el camino Watson ¿cuáles son los temas más largos profe? te digo el final Watson ya vamos a ver las preguntas primera pregunta de hoy la licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? A que cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz B que el peso total unidad motriz más el remolque supere los 3.500 kilos C que el peso total unidad motriz más remolque no supere los 3.500 kilos y cuyo peso del remolque solo puede ser hasta un 10% más que la unidad motriz lean bien la pregunta atención con la pregunta mira que la letra B y la letra C son súper fácil de confundirse ok fíjese que la respuesta correcta en este caso más remolque no supere esa es la correcta la letra C no puede ser fíjate que la letra B y la C son casi iguales salvo por una pequeña palabra que es el no porque la letra B dice que el peso total unidad motriz más remolque supere los 3.500 kilos y la respuesta correcta es que no supere los 3.500 kilos entonces la letra C es la correcta la B confunde por eso hay que leer calmadamente cuando conduzca con nieve usted debe llevar las luces A de emergencia B altas C bajas muy bien claramente que sí letra C bajas claramente porque si no vamos a ver una verdadera cortina blanca y no vamos a ver nada ok con las luces altas al conducir de noche por un camino con lluvia ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A el triple a la que serían condiciones normales B el doble a la que serían condiciones normales C ninguna de las mencionadas letra B el doble a la que serían condiciones normales y eso es correcto doble el doble siguiente pregunta ¿cuánto puede aumentar la distancia de frenado con una calzada con hielo? A hasta 10 veces más que una calzada normal B hasta 4 veces más que una calzada normal C hasta el doble más que una calzada normal muy bien ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿cuándo debería activarse el encendido de las luces del vehículo? A media hora antes de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida B cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida C cuando usted está muy atento a las condiciones del tránsito muy bien cuidado con confundirse letra B cada vez ojo con la letra A hay personas que me marcaron la letra A la letra A no puede ser porque fíjese dice cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario eso es importante porque puede ser cuando vamos a ingresar un túnel cuando el día cuando el día está muy oscuro etc cada vez que sea necesario hay que encender las luces media hora después de la puesta de sol al atardecer y arriba dice media hora antes de la puesta de sol y es media hora después de la puesta de sol muy bien así que esa es la correcta muy bien queridos estudiantes ya hemos llegado al final de este capítulo ay perdón parece que alguien me preguntó Watson me preguntaba cuáles eran los temas más largos en los cuales tenemos que enfocarnos más porque tienen más contenido el primer tema largo es el de los principios de la conducción ese es muy ese es largo tiene mucha información el segundo tema que es bastante largo es el individuo en el tránsito es el tema donde existe el contenido de alcohol y conducción y el tercer tema más largo se llama normas de circulación que fue el que vimos el día lunes muy bien así que esos tres temas hay que enfocarse bastante bien porque tienen muchísimo muchísimo contenido que estudiar ok ya ha sido un placer estén súper bien muy claro todo perfecto profesora para los que recién nos estamos incorporando a las clases ¿qué pasó Daritza? ahí donde estoy sufriendo yo muchas gracias buenas noches las anteriores clases están grabadas si Daritza todas las clases anteriores las encuentras grabadas en tu cuenta premium pero desde la próxima semana volvemos a comenzar desde el tema número uno así que puedes quedarte todo el tiempo que quieras con nosotros estudiando muy bien ha sido un placer que estén súper bien cuídense mucho nos volvemos a ver mañana a las 21 horas y que mañana tengan un excelente día chao chao hasta mañana hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.